Ahora está más linda, la nena ahora está distinta Se preparó, se lució, buena pinta La seguí porque vi lo que subió en linta Una foto mostrando que... Ahora que va pa'l gym, ese culo le explota Su novio no la valoró porque era medio idiota Fuma y se pone loca, su amiguita trae la gota Pa' que no se le vea la nota Ahora que va pa'l gym, ese culo le explota Su novio no la valoró porque era medio idiota Fuma y se pone loca, su amiguita trae la gota Pa' que no se le vea la nota Dice... Cada una de las chicas, la casada y la soltera Las quiero ver bajando hasta el piso su cadera Que tu novio no se entera Mami... Que tu novio no se entera Dice, dice, dice... Cada una de las chicas, la casada y la soltera La quiero ver bajando para el piso su cadera Que tu novio no se entera Mami... Que tu novio no se entera Dice, dice, dice... Uy mami es que ahora estás más linda Pásame tu número, pásame tu insta Vení con tu amiga y vemos que pinta Porque yo sé que... Su novio no la valoró y conmigo ya se fue Ahora dice que quiere verme de lunes a jueves El fin de ese lo guarda Mami... Se pone esa falda que resalta porque... Se le ve bien Una dice que es casada pero... Sé que es infiel, la otra está soltera Y esa me gusta también Lo que tienen encomulado Es que suena berre y lo mueven bien Como es, dice... Cada una de las chicas, la casada y la soltera La quiero ver bajando para el piso su cadera Que tu novio no se entera Mami... Que tu novio no se entera Dice, dice, dice... Uy mami es que ahora estás más linda Pásame tu número, pásame tu insta Vení con tu amiga y vemos que pinta Porque yo sé que... Ahora que va pa'l gym ese culo le explota Su novio no la valoró porque era medio idiota Puma y se pone loca Su amiguita trae la gota Pa' que no se le vea la nota El turco al corte Y que las mechas se reporten Ey! Que Rosario para el mundo Mándale flow Dale, dale, dale Flow BR Este cram El que se pone en la gorra para atrás Y en la cama te hace la blan Ey! Ahora está más linda La nena ahora está distinta Se preparó Se lució Buena pinta La seguí porque vi lo que subió en linta Una foto mostrando que... Ahora que va pa'l gym ese culo le explota Su novio no la valoró porque era medio idiota Puma y se pone loca Su amiguita trae la gota Pa' que no se le vea la nota Pa' que no se le vea la nota Dice! Cada una de las chicas la casada y la soltera La quiero ver bajando hasta el piso su cadera Que tu novio no se entera Mami! Que tu novio no se entera Dice! Dice! Cada una de las chicas la casada y la soltera La quiero ver bajando para el piso su cadera Que tu novio no se entera, que tu novio no se entera Dice, 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 uy mami es que ahora estás más linda Pásame tu número, pásame tu insta Vení con tu amiga y vemos que pinta Porque yo sé que su novio no la valoró Y conmigo ya se fue Ahora dice que quiere verme de lunes a jueves El fin de se lo guarda Se pone esa falda que resalta porque se le ve bien Una dice que es casada pero sé que es infiel La otra está soltera y esa me gusta también Lo que tienen encomulado es que suena a berre Y lo mueven bien como es, dice Cada una de las chicas, la casada y la soltera La quiero ver bajando para el piso su cadera Que tu novio no se entera, que tu novio no se entera Dice, 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 uy mami es que ahora estás más linda Pásame tu número, pásame tu insta Vení con tu amiga y vemos que pinta Porque yo sé que Ahora que va pa'l gym ese culo le explota Su novio no la valoró porque era medio idiota Puma y se pone loca Su amiguita trae la gota Pa' que no se le vea la nota El turco al corte y que las mechas se reborden Ey, que Rosario para el mundo Mándale flow Dale, dale, dale Flow BR Este crá Mami que se pone la gorra para atrás Y en la cama atrás El amblan Ey Ahora está más linda La nena ahora está distinta Se preparó Se lució Buena pinta La seguí porque vi lo que subió el linta Una foto mostrando Ahora que va pa'l gym ese culo le explota Su novio no la valoró porque era medio idiota Puma y se pone loca Su amiguita trae la gota Pa' que no se le vea la nota Ahora que va pa'l gym ese culo le explota Su novio no la valoró porque era medio idiota Puma y se pone loca Su amiguita trae la gota Pa' que no se le vea la nota Dice Cada una de las chicas la casada y la soltera Las quiero ver bajando hasta el piso su cadera Que tu novio no se entera Mami Que tu novio no se entera Dice, dice, dice Cada una de las chicas la casada y la soltera La quiero ver bajando para el piso su cadera Que tu novio no se entera Mami Que tu novio no se entera Dice, dice, dice Uy, mami es que ahora estás más linda Pásame tu número, pásame tu insta Vení con tu amiga y vemos que pinta Porque yo sé que Su novio no la valoró y conmigo ya se fue Ahora dice que quiere verme de lunes a jueves El fin de él se lo guarda Mami Se pone esa falda que resalta porque se le ve bien Una dice que es casada pero Sé que es infiel, la otra está soltera Y esa me gusta también Lo que tienen en común las dos Es que suena a berre y lo mueven bien Como es, dice Cada una de las chicas la casada y la soltera La quiero ver bajando para el piso su cadera Que tu novio no se entera Mami Que tu novio no se entera Dice, dice, dice Uy, mami es que ahora estás más linda Pásame tu número, pásame tu insta Vení con tu amiga y vemos que pinta Porque yo sé que Ahora que va pa'l gym ese culo le explota Su novio no la valoró porque era medio idiota Umbay se pone loca Su amiguita trae la gota Pa' que no se le vea la nota El turco al corte Y que las mechas se reborden Ey Que Rosario para el mundo Mándale flow Dale, dale, dale Flow BR Este crá Me hay que se pone la gorra para atrás Y en la cama te hace la blan Ey Ahora está más linda La nena ahora está distinta Se preparó Se lució Buena pinta La seguí porque vi lo que subió en linta Una foto mostrando Ahora que va pa'l gym ese culo le explota Su novio no la valoró porque era medio idiota Umbay se pone loca Su amiguita trae la gota Pa' que no se le vea la nota Ahora que va pa'l gym ese culo le explota Su novio no la valoró porque era medio idiota Umbay se pone loca Su amiguita trae la gota Pa' que no se le vea la nota Dice Cada una de las chicas la casada y la soltera Las quiero ver bajando hasta el piso su cadera Que tu novio no se entera Mami Que tu novio no se entera Dice, dice, dice Cada una de las chicas la casada y la soltera La quiero ver bajando para el piso su cadera Que tu novio no se entera Mami Que tu novio no se entera Dice, dice, dice Uy, mami es que ahora estás más linda Pásame tu número, pásame tu insta Vení con tu amiga y vemos qué pinta Porque yo sé que Su novio no la valoró y conmigo ya se fue Ahora dice que quiere verme de lunes a jueves El fin de ese lo guarda Mami Se pone esa falda que resalta porque se le ve bien Una dice que es casada pero Sé que es infiel La otra está soltera Y esa me gusta también Lo que tienen en como un lado Es que suena a berre y lo mueven bien Como es Dice Cada una de las chicas la casada y la soltera La quiero ver bajando para el piso su cadera Que tu novio no se entera Mami Que tu novio no se entera Dice, dice, dice Uy, mami es que ahora estás más linda Pásame tu número, pásame tu insta Vení con tu amiga y vemos qué pinta Porque yo sé que Ahora que va pa'l gym ese culo le explota Su novio no la valoró porque era medio idiota Puma y se pone loca Su amiguita trae la gota Pa' que no se le vea la nota El turco al corte Y que las mechas se reporten Ey Que Rosario va a ir al mundo Mándale flow Dale, dale, dale Flow BR Este crá Mami es que se pone la gorra para atrás Y en la cama atrás de la blan Ahora está más linda La nena ahora está distinta Se preparó Se lució Buena pinta La seguí porque vi lo que subió en linta Una foto mostrando Ahora que va pa'l gym ese culo le explota Su novio no la valoró porque era medio idiota Puma y se pone loca Su amiguita trae la gota Pa' que no se le vea la nota Ahora que va pa'l gym ese culo le explota Su novio no la valoró porque era medio idiota Puma y se pone loca Su amiguita trae la gota Pa' que no se le vea la nota Dice Cada una de las chicas la cazada y la soltera Las quiero ver bajando hasta el piso su cadera Que tu novio no se entera Mami Que tu novio no se entera Dice, dice, dice Cada una de las chicas la cazada y la soltera La quiero ver bajando para el piso su cadera Que tu novio no se entera Mami Que tu novio no se entera Dice, dice, dice Uy, mami es que ahora estás más linda Pásame tu número, pásame tu insta Vení con tu amiga y vemos qué pinta Porque yo sé que Su novio no la valoró y conmigo ya se fue Ahora dice que quiere verme de lunes a jueves El fin de celo guarda Mami Se pone esa falda que resalta porque se le ve bien Una dice que es casada pero sé que es infiel La otra está soltera y esa me gusta también Lo que tienen encomulado es que suena berre Y lo mueven bien como él dice Cada una de las chicas la cazada y la soltera La quiero ver bajando para el piso su cadera Que tu novio no se entera Mami Que tu novio no se entera Dice, dice, dice Uy, mami es que ahora estás más linda Pásame tu número, pásame tu insta Vení con tu amiga y vemos qué pinta Porque yo sé que ahora que va pa'l gym ese culo le explota Su novio no la valoró porque era medio idiota Puma y se pone loca Su amiguita trae la gota Pa' que no se le vea la nota El turco al corte Y que las mechas se reporten Ey, que Rosario para el mundo Mándale flow Dale, dale, dale Flow BR Este cram El que se pone la gorra para atrás Y en la cama tras el amblan Ey Ahora está más linda La nena ahora está distinta Se preparó Se lució Buena pinta La seguí porque vi lo que subió el linta Una foto mostrando Ahora que va pa'l gym ese culo le explota Su novio no la valoró porque era medio idiota Puma y se pone loca Su amiguita trae la gota Pa' que no se le vea la nota Ahora que va pa'l gym ese culo le explota Su novio no la valoró porque era medio idiota Puma y se pone loca Su amiguita trae la gota Pa' que no se le vea la nota Dice Cada una de las chicas la cazada y la soltera Las quiero ver bajando hasta el piso su cadera Que tu novio no se entera Mami Que tu novio no se entera Dice, dice, dice Cada una de las chicas la cazada y la soltera La quiero ver bajando para el piso su cadera Que tu novio no se entera Mami Que tu novio no se entera Dice, dice, dice Uy, mami es que ahora estás más linda Pásame tu número, pásame tu insta Vení con tu amiga y vemos qué pinta Porque yo sé que su novio no la valoró Y conmigo ya se fue Y conmigo ya se fue Ahora dice que quiere verme de lunes a jueves El fin de él se lo guarda Mami Se pone esa falda que resalta porque se le ve bien Una dice que es casada pero sé que es infiel La otra está soltera y esa me gusta también Los que tienen encomulado Que es que suena berre y lo mueven bien Como es, dice Cada una de las chicas la cazada y la soltera La quiero ver bajando para el piso su cadera Que tu novio no se entera Mami Que tu novio no se entera Dice, dice, dice Uy, mami es que ahora estás más linda Pásame tu número, pásame tu insta Vení con tu amiga y vemos qué pinta Porque yo sé que Ahora que va pa'l gym ese culo le explota Su novio no la valoró porque era medio idiota Puma y se pone loca Su amiguita trae la gota Pa' que no se le vea la nota El turco al corte Y que las mechas se reporten Ey Que Rosario vale al mundo Mándale flow Dale 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 Flow BR Este cram El que se pone la gorra para atrás Y en la cama te hace la plan Ey Ahora está más linda La nena ahora está distinta Se preparó Se lució Buena pinta La seguí porque vi lo que subió al linta Una foto mostrando Ahora que va pa'l gym ese culo le explota Su novio no la valoró porque era medio idiota Puma y se pone loca Su amiguita trae la gota Pa' que no se le vea la nota Pa' que no se le vea la nota Dice Cada una de las chicas la casada y la soltera La quiero ver bajando hasta el piso su cadera Que tu novio no se entera Mami Que tu novio no se entera Dice, 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 dice Dice, dice Cada una de las chicas la casada y la soltera La quiero ver bajando para el piso su cadera Que tu novio no se entera Mami Que tu novio no se entera Dice, dice, dice Uy mami es que ahora está más linda Pásame tu número, pásame tu insta Vení con tu amiga y vemos que pinta Porque yo sé que Su novio no la valoró y conmigo ya se fue Ahora dice que quiere verme de lunes a jueves El fin de se lo guarda Mami Se pone esa falda que resalta porque se le ve bien Una dice que es casada pero sé que es infiel La otra está soltera y esa me gusta también Los que tienen encomulado es que suena berre y lo mueven bien Como es, dice Cada una de las chicas la casada y la soltera La quiero ver bajando para el piso su cadera Que tu novio no se entera Mami Que tu novio no se entera Dice, dice, dice Uy mami es que ahora está más linda Pásame tu número, pásame tu insta Vení con tu amiga y vemos que pinta Porque yo sé que Ahora que va pa'l gym ese culo le explota Su novio no la valoró porque era medio idiota Puma y se pone loca Su amiguita trae la gota Pa' que no se le vea la nota El turco al corte Y que las mechas se reporten Ey, de Rosario para el mundo Mándale flow Dale, dale, dale Flow BR Este es Kramer El que se pone en la gorra para atrás Y en la cama te hace la blan Ey Ahora está más linda La nena ahora está distinta Se preparó Se lució Buena pinta La seguí porque vi lo que subió al linta Una foto mostrando Ahora que va pa'l gym ese culo le explota Su novio no la valoró porque era medio idiota Puma y se pone loca Su amiguita trae la gota Pa' que no se le vea la nota Ahora que va pa'l gym ese culo le explota Su novio no la valoró porque era medio idiota Puma y se pone loca Su amiguita trae la gota Pa' que no se le vea la nota Dice Cada una de las chicas la casada y la soltera Las quiero ver bajando hasta el piso su cadera Que tu novio no se entera Mami Que tu novio no se entera Dice 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 Cada una de las chicas la casada y la soltera La quiero ver bajando para el piso su cadera Que tu novio no se entera Mami Que tu novio no se entera Dice Dice Uy mami es que ahora está más linda Pásame tu número Pásame tu insta Vení con tu amiga Y vemos que pinta Porque yo sé que Tu novio no la valoró Y conmigo ya se fue Ahora dice que quiere verme de lunes a mi Jueves El fin de celo guarda Mami Se pone esa falda que resalta Porque se le ve bien Una dice que es casada Pero sé que es infiel La otra está soltera Y esa me gusta también Lo que tienen encomulado Es que suena a berre y lo mueven bien Como él Dice Cada una de las chicas la casada y la soltera La quiero ver bajando para el piso su cadera Que tu novio no se entera Mami Que tu novio no se entera Dice, dice, dice Uy mami es que ahora está más linda Pásame tu número Pásame tu insta Vení con tu amiga Y vemos que pinta Porque yo sé que Ahora que va pa'l gym ese culo le explota Su novio no la valoró porque era medio idiota Puma y se pone loca Su amiguita trae la gota Pa' que no se le vea la nota El turco al corte Y que las mechas se reporten Ey Que Rosario para el mundo Mándale flow Dale 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 Flow BR Este crámen El que se pone la gorra para atrás Y en la cama te hace la blan Ey Ahora está más linda La nena ahora está distinta Se preparó Se lució Buena pinta La seguí porque vi lo que subió el linta Una foto mostrando Ahora que va pa'l gym ese culo le explota Su novio no la valoró porque era medio idiota Puma y se pone loca Su amiguita trae la gota Pa' que no se le vea la nota Ahora que va pa'l gym ese culo le explota Su novio no la valoró porque era medio idiota Puma y se pone loca Su amiguita trae la gota Pa' que no se le vea la nota Dice Cada una de las chicas la casada y la soltera Las quiero ver bajando hasta el piso su cadera Que tu novio no se entera Mami Que tu novio no se entera Dice, dice, dice Cada una de las chicas la casada y la soltera Las quiero ver bajando para el piso su cadera Que tu novio no se entera Mami Que tu novio no se entera Dice, dice, dice Uy, mami, es que ahora estás más linda Pásame tu número, pásame tu insta Vení con tu amiga y vemos qué pinta Porque yo sé que Su novio no la valoró y conmigo ya se fue Ahora dice que quiere verme de lunes a jueves El fin de celo guarda Se pone esa falda que resalta porque se le ve bien Una dice que es casada pero sé que es infiel La otra está soltera y esa me gusta también Lo que tienen encomulado es que suena a berre Y lo mueven bien como es, dice Cada una de las chicas, la casada y la soltera La quiero ver bajando para el piso su cadera Que tu novio no se entera Que tu novio no se entera Dice, dice, dice Uy, mami, es que ahora estás más linda Pásame tu número, pásame tu insta Vení con tu amiga y vemos qué pinta Porque yo sé que Ahora que va pa'l gym ese culo le explota Su novio no la valoró porque era medio idiota Pumay se pone loca Su amiguita trae la gota Pa' que no se le vea la nota El turco al corte Y que las mechas se reborden Ey, que Rosario para el mundo Mándale flow Dale, dale, dale Flow BR Este crá Mami, que se pone la gorra para atrás Y en la cama se la plan Ey Ahora está más linda La nena ahora está distinta Se preparó, se lució Buena pinta La seguí porque vi lo que subió en linta Una foto mostrando Ahora que va pa'l gym, ese culo le explota Su novio no la valoró porque era medio idiota Fuma y se pone loca, su amiguita trae la gota Pa' que no se le vea la nota Ahora que va pa'l gym, ese culo le explota Su novio no la valoró porque era medio idiota Fuma y se pone loca, su amiguita trae la gota Pa' que no se le vea la nota Dice Cada una de las chicas, la cazada y la soltera La quiero ver bajando hasta el piso su cadera Que tu novio no se entera Que tu novio no se entera Dice, dice, dice Cada una de las chicas, la cazada y la soltera La quiero ver bajando para el piso su cadera Que tu novio no se entera Que tu novio no se entera Dice, dice, dice Uy, mami, es que ahora estás más linda Pásame tu número, pásame tu insta Vení con tu amiga y vemos qué pinta Porque yo sé que su novio no la valoró Y conmigo ya se fue Ahora dice que quiere verme de lunes a jueves El fin de celo guarda Mami Se pone esa falda que resalta porque se le ve bien Una dice que es casada pero Sé que es infiel, la otra está soltera Y esa me gusta también Lo que tienen encomulado Es que suena berre y lo mueven bien Como es, dice Cada una de las chicas, la cazada y la soltera La quiero ver bajando para el piso su cadera Que tu novio no se entera Que tu novio no se entera Dice, dice, dice Uy, mami, es que ahora estás más linda Pásame tu número, pásame tu insta Vení con tu amiga y vemos qué pinta Porque yo sé que Ahora que va pa'l gym ese culo le explota Su novio no la valoró porque era medio idiota Puma y se pone loca Su amiguita trae la gota Pa' que no se le vea la nota El turco al corte Y que las mechas se reporten Ey Que Rosario para el mundo Mándale flow Dale, dale, dale Flow BR Este es Kram El que se pone la gorra para atrás Y en la cama te hace la blan Ey Ahora está más linda La nena ahora está distinta Se preparó Se lució Buena pinta La seguí porque vi lo que subió en linta Una foto mostrando Ahora que va pa'l gym ese culo le explota Su novio no la valoró porque era medio idiota Puma y se pone loca Su amiguita trae la gota Pa' que no se le vea la nota Ahora que va pa'l gym ese culo le explota Su novio no la valoró porque era medio idiota Puma y se pone loca Su amiguita trae la gota Pa' que no se le vea la nota Dice Cada una de las chicas la casada y la soltera Las quiero ver bajando hasta el piso su cadera Que tu novio no se entera Mami Que tu novio no se entera Dice, dice, dice Cada una de las chicas la casada y la soltera La quiero ver bajando para el piso su cadera Que tu novio no se entera Mami Que tu novio no se entera Dice, dice, dice Uy, mami es que ahora estás más linda Pásame tu número, pásame tu insta Vení con tu amiga y vemos qué pinta Porque yo sé que su novio no la valoró Y conmigo ya se fue Ahora dice que quiere verme de lunes a jueves El fin de se lo guarda Mami Se pone esa falda que resalta porque se le ve bien Una dice que es casada pero sé que es infiel La otra está soltera y esa me gusta también Lo que tienen encomulado Que es que suena berre y lo mueven bien Como es, dice Cada una de las chicas la casada y la soltera La quiero ver bajando para el piso su cadera Que tu novio no se entera Mami Que tu novio no se entera Dice, dice, dice Uy, mami es que ahora estás más linda Pásame tu número, pásame tu insta Vení con tu amiga y vemos qué pinta Porque yo sé que Ahora que va pa'l gym ese culo le explota Su novio no la valoró porque era medio idiota Puma y se pone loca Su amiguita trae la gota Pa' que no se le vea la nota El turco al corte Y que las mechas se reporten Ey, que Rosario para el mundo Mándale flow Dale, dale, dale Flow BR Este es crá El que se pone la gorra para atrás Y en la cama te hace la blan Ey Ahora está más linda La nena ahora está distinta Se preparó Se lució Buena pinta La seguí porque vi lo que subió en linta Una foto mostrando Ahora que va pa'l gym ese culo le explota Su novio no la valoró porque era medio idiota Puma y se pone loca Su amiguita trae la gota Pa' que no se le vea la nota Ahora que va pa'l gym ese culo le explota Su novio no la valoró porque era medio idiota Puma y se pone loca Su amiguita trae la gota Pa' que no se le vea la nota Dice Cada una de las chicas la cazada y la soltera Las quiero ver bajando hasta el piso su cadera Que tu novio no se entera Mami Que tu novio no se entera Dice, dice, dice Cada una de las chicas la cazada y la soltera Las quiero ver bajando para el piso su cadera Que tu novio no se entera Mami Que tu novio no se entera Dice, dice, dice Uy, mami es que ahora estás más linda Pásame tu número, pásame tu insta Vení con tu amiga y vemos qué pinta Porque yo sé que Su novio no la valoró y conmigo ya se fue Ahora dice que quiere verme de lunes a jueves El fin de se lo guarda Mami Se pone esa falda que resalta porque se le ve bien Una dice que es cazada pero sé que es infiel La otra está soltera y esa me gusta también Lo que tienen encomulado es que suena berre y lo mueven bien Como es, dice Cada una de las chicas la cazada y la soltera La quiero ver bajando para el piso su cadera Que tu novio no se entera Que tu novio no se entera Dice, dice, dice Uy, mami es que ahora estás más linda Pásame tu número, pásame tu insta Vení con tu amiga y vemos qué pinta Porque yo sé que Ahora que va pa'l gym ese culo le explota Su novio no la valoró porque era medio idiota Fuma y se pone loca Su amiguita trae la gota Pa' que no se le vea la nota El turco al corte Y que las mechas se reborden Ey, que Rosario para el mundo Mándale flow Dale, dale, dale Flow BR Este crá, me hay que se pone la gorra para atrás Y en la cama está haciendo la blan Ey Ahora está más linda La nena ahora está distinta Se preparó Se lució Buena pinta La seguí porque vi lo que subió en linta Una foto mostrando Ahora que va pa'l gym ese culo le explota Su novio no la valoró porque era medio idiota Fuma y se pone loca Su amiguita trae la gota Pa' que no se le vea la nota Ahora que va pa'l gym ese culo le explota Su novio no la valoró porque era medio idiota Fuma y se pone loca Su amiguita trae la gota Pa' que no se le vea la nota Dice Cada una de las chicas la casada y la soltera Las quiero ver bajando hasta el piso su cadera Que tu novio no se entera Mami Que tu novio no se entera Dice, dice, dice Cada una de las chicas la casada y la soltera La quiero ver bajando para el piso su cadera Que tu novio no se entera Mami Que tu novio no se entera Dice, dice, dice Uy, mami es que ahora estás más linda Pásame tu número, pásame tu insta Vení con tu amiga y vemos qué pinta Porque yo sé que su novio no la valoró Y conmigo ya se fue Ahora dice que quiere verme de lunes a jueves El fin de ese lo guarda Mami Se pone esa falda que resalta porque se le ve bien Una dice que es casada pero sé que es infiel La otra está soltera y esa me gusta también Lo que tienen encomulado es que suena berre Y lo mueven bien como es, dice Cada una de las chicas la casada y la soltera La quiero ver bajando para el piso su cadera Que tu novio no se entera Mami Que tu novio no se entera Dice, dice, dice Uy, mami es que ahora estás más linda Pásame tu número, pásame tu insta Vení con tu amiga y vemos qué pinta Porque yo sé que Ahora que va pa'l gym ese culo le explota Su novio no la valoró porque era medio idiota Puma y se pone loca Su amiguita trae la gota Pa' que no se le vea la nota El turco al corte Y que las mechas se reporten Ey Que Rosario para el mundo Mándale flow Dale 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 Flow BR Este cram El que se pone en la gorra para atrás Y en la cama atrás se la blan Ey Ahora está más linda La nena ahora está distinta Se preparó Se lució Buena pinta La seguí porque vi lo que subió en linta Una foto mostrando Ahora que va pa'l gym ese culo le explota Su novio no la valoró porque era medio idiota Puma y se pone loca Su amiguita trae la gota Pa' que no se le vea la nota Ahora que va pa'l gym ese culo le explota Su novio no la valoró porque era medio idiota Puma y se pone loca Su amiguita trae la gota Pa' que no se le vea la nota Dice Cada una de las chicas la casada y la soltera Las quiero ver bajando hasta el piso su cadera Que tu novio no se entera Mami Que tu novio no se entera Dice, dice, dice Cada una de las chicas la casada y la soltera La quiero ver bajando para el piso su cadera Que tu novio no se entera Mami Que tu novio no se entera Dice, dice, dice Uy mami es que ahora estás más linda Pásame tu número, pásame tu insta Vení con tu amiga y vemos que pinta Porque yo sé que Su novio no la valoró y conmigo ya se fue Ahora dice que quiere verme de lunes a jueves El fin de celo guarda Mami Se pone esa falda que resalta porque se le ve bien Una dice que es casada pero sé que es infiel La otra está soltera y esa me gusta también Lo que tienen encomulado es que suena berre Y lo mueven bien como él dice Cada una de las chicas la casada y la soltera La quiero ver bajando para el piso su cadera Que tu novio no se entera Mami Que tu novio no se entera Dice, dice, dice Uy mami es que ahora estás más linda Pásame tu número, pásame tu insta Vení con tu amiga y vemos que pinta Porque yo sé que Ahora que va para el gym ese culo le explota Su novio no la valoró porque era medio idiota Puma y se pone loca Su amiguita trae la gota Pa' que no se le vea la nota El turco al corte Y que las mechas se reporten Ey, que Rosario para el mundo Mándale flow Dale, dale, dale Flow BR Este es Kramer El que se pone la gorra para atrás Y en la cama te hace la blan Ey Ahora está más linda La nena ahora está distinta Se preparó Se lució Buena pinta La seguí porque vi lo que subió el linta Una foto mostrando Ahora que va para el gym ese culo le explota Su novio no la valoró porque era medio idiota Puma y se pone loca Su amiguita trae la gota Pa' que no se le vea la nota Ahora que va para el gym ese culo le explota Su novio no la valoró porque era medio idiota Puma y se pone loca Su amiguita trae la gota Pa' que no se le vea la nota Dice Cada una de las chicas la casada y la soltera Las quiero ver bajando hasta el piso su cadera Que tu novio no se entera Que tu novio no se entera Dice, dice, dice Cada una de las chicas, la casada y la soltera Las quiero ver bajando para el piso su cadera Que tu novio no se entera Que tu novio no se entera Dice, dice, dice Uy, mami, es que ahora estás más linda Pásame tu número, pásame tu insta Vení con tu amiga y vemos qué pinta Porque yo sé que Su novio no la valoró Y conmigo ya se fue Y ahora dice que quiere verme de lunes a jueves El fin de se lo guarda Mami Se pone esa falda que resalta Porque se le ve bien Una dice que es casada Pero sé que es infiel La otra está soltera Y esa me gusta también Lo que tienen en común las dos Es que suena berre y lo mueven bien Como él, dice Cada una de las chicas, la casada y la soltera La quiero ver bajando para el piso su cadera Que tu novio no se entera Mami Que tu novio no se entera Dice, dice, dice Uy, mami, es que ahora estás más linda Pásame tu número, pásame tu insta Vení con tu amiga y vemos qué pinta Porque yo sé que ahora que va pa'l gym Ese culo le explota Su novio no la valoró porque era medio idiota Umba y se pone loca Su amiguita trae la gota Pa' que no se le vea la nota El turco al corte Y que las mechas se reborden Ey Que Rosario para el mundo Mándale flow Dale, dale, dale Flow BR Este crá El que se pone la gorra para atrás Y en la cama te hace la blan Ey Ahora está más linda La nena ahora está distinta Se preparó Se lució Buena pinta La seguí porque vi lo que subió en linta Una foto mostrando Ahora que va pa'l gym Ese culo le explota Su novio no la valoró Porque era medio idiota Umba y se pone loca Su amiguita trae la gota Pa' que no se le vea la nota Ahora que va pa'l gym Ese culo le explota Su novio no la valoró Porque era medio idiota Umba y se pone loca Su amiguita trae la gota Pa' que no se le vea la nota Dice Cada una de las chicas La casada y la soltera Las quiero ver bajando Hasta el piso su cadera Que tu novio no se entera Mami Que tu novio no se entera Dice, dice, dice Cada una de las chicas La casada y la soltera La quiero ver bajando Para el piso su cadera Que tu novio no se entera Mami Que tu novio no se entera Dice, dice, dice Uy, mami Es que ahora estás más linda Pásame tu número Pásame tu insta Vení con tu amiga Y vemos qué pinta Porque yo sé que Tu novio no la valoró Y conmigo ya se fue Ahora dice que quiere verme De lunes a jueves El fin de celo guarda Mami Se pone esa falda Que resalta Porque se le ve bien Una dice que es casada Pero sé que es infiel La otra está soltera Y esa me gusta también Lo que tienen encomulado Es que suena berre Y lo mueven bien Como es, dice Cada una de las chicas La casada y la soltera La quiero ver bajando Para el piso su cadera Que tu novio no se entera Que tu novio no se entera Dice, dice, dice Uy, mami Es que ahora estás más linda Pásame tu número Pásame tu insta Vení con tu amiga Y vemos qué pinta Porque yo sé que Ahora que va pa'l gym Ese culo le explota Su novio no la valoró Porque era medio idiota Puma y se pone loca Su amiguita trae la gota Pa' que no se le vea la nota El turco al corte Y que las mechas se reborden Ey Que Rosario para el mundo Mándale flow Dale, dale, dale Flow BR Este es crá Me hay que se pone la gorra para atrás Y en la cama te hace la blan Ey Ahora está más linda La nena ahora está distinta Se preparó Se lució Buena pinta La seguí Porque vi lo que subió en linta Una foto Mostrando Ahora que va pa'l gym Ese culo le explota Su novio no la valoró Porque era medio idiota Puma y se pone loca Su amiguita trae la gota Pa' que no se le vea la nota Ahora que va pa'l gym Ese culo le explota Su novio no la valoró Porque era medio idiota Puma y se pone loca Su amiguita trae la gota Pa' que no se le vea la nota Dice Cada una de las chicas La casada y la soltera Las quiero ver bajando Hasta el piso su cadera Que tu novio no se entera Mami Que tu novio no se entera Dice, dice, dice Cada una de las chicas La casada y la soltera La quiero ver bajando Para el piso su cadera Que tu novio no se entera Mami Que tu novio no se entera Dice, dice, dice Uy, mami, es que ahora Estás más linda Pásame tu número Pásame tu insta Vení con tu amiga Y vemos qué pinta Porque yo sé que Su novio no la valoró Y conmigo ya se fue Ahora dice que quiere verme De lunes a jueves El fin de celo guarda Mami Se pone esa falda Que resalta Porque se le ve bien Una dice que es casada Pero sé que es infiel La otra está soltera Y esa me gusta también Lo que tienen encomulado Es que suena berre Y lo mueven bien Como él, dice Cada una de las chicas La casada y la soltera La quiero ver bajando Para el piso su cadera Que tu novio no se entera Mami Que tu novio no se entera Dice, dice, dice Uy, mami, es que ahora Estás más linda Pásame tu número Pásame tu insta Vení con tu amiga Y vemos qué pinta Porque yo sé que Ahora que va pa'l gym Ese culo le explota Su novio no la valoró Porque era medio idiota Tu ma y se pone loca Su amiguita trae la gota Pa' que no se le vea la nota El turco al corte Y que las mechas se reporten Ey Que Rosario para el mundo Mándale flow Dale, dale, dale Flow BR Este es crá El que se pone la gorra para atrás Y en la cama te hace la blan Ey Ahora está más linda La nena ahora está distinta Se preparó Se lució Buena pinta La seguí porque vi lo que subió en linta Una foto mostrando Ahora que va pa'l gym Ese culo le explota Su novio no la valoró Porque era medio idiota Tu ma y se pone loca Su amiguita trae la gota Pa' que no se le vea la nota Dice Cada una de las chicas La casada y la soltera Las quiero ver bajando Hasta el piso Su cadera Que tu novio no se entera Mami Que tu novio no se entera Dice, dice, dice Cada una de las chicas La casada y la soltera La quiero ver bajando Para el piso Su cadera Que tu novio no se entera Mami Que tu novio no se entera Dice, dice, dice Uy, mami Es que ahora está más linda Pásame tu número Pásame tu insta Vení con tu amiga Y vemos que pinta Porque yo sé que Su novio no la valoró Y conmigo ya se fue Ahora dice que quiere verme De lunes a jueves El fin de ese lo guarda Mami Se pone esa falda Que resalta Porque se le ve bien Una dice que es casada Pero sé que es infiel La otra está soltera Y esa me gusta también Lo que tienen encomulado Es que suena berre Y lo mueven bien Como él dice Cada una de las chicas La casada y la soltera La quiero ver bajando Para el piso Su cadera Que tu novio no se entera Mami Que tu novio no se entera Dice, dice, dice Uy, mami Es que ahora está más linda Pásame tu número Pásame tu insta Vení con tu amiga Y vemos que pinta Porque yo sé que Ahora que va pa'l gym Ese culo le explota Su novio no la valoró Porque era medio idiota Puma y se pone loca Su amiguita trae la gota Pa' que no se le vea la nota El turco al corte Y que las mechas se reporten Ey Que Rosario para el mundo Mándale flow Dale, dale, dale Flow BR Este crá Me hay que se pone la gorra Para atrás Y en la cama Hasta hacer la plan Ey Ahora está más linda La nena ahora está distinta Se preparó Se lució Buena pinta La seguí Porque vi lo que subió Al linta Una foto Mostrando Ahora que va pa'l gym Ese culo le explota Su novio no la valoró Porque era medio idiota Puma y se pone loca Su amiguita trae la gota Pa' que no se le vea la nota Ahora que va pa'l gym Ese culo le explota Su novio no la valoró Porque era medio idiota Puma y se pone loca Su amiguita trae la gota Pa' que no se le vea la nota Dice Cada una de las chicas La casada y la soltera Las quiero ver bajando Hasta el piso su cadera Que tu novio no se entera Mami Que tu novio no se entera Dice, dice, dice Cada una de las chicas La casada y la soltera La quiero ver bajando Para el piso su cadera Que tu novio no se entera Mami Que tu novio no se entera Dice, dice, dice Uy, mami Es que ahora estás más linda Pásame tu número Pásame tu insta Vení con tu amiga Y vemos qué pinta Porque yo sé que Tu novio no la valoró Y conmigo ya se fue Ahora dice que quiere verme De lunes a jueves El fin de cielo guarda Mami Se pone esa falda Que resalta Porque se le ve bien Una dice que es casada Pero sé que es infiel La otra está soltera Y esa me gusta también Lo que tienen encomulado Es que suena berre Y lo mueven bien Como es, dice Cada una de las chicas La casada y la soltera La quiero ver bajando Para el piso su cadera Que tu novio no se entera Que tu novio no se entera Dice, dice, dice Uy, mami Es que ahora estás más linda Pásame tu número Pásame tu insta Vení con tu amiga Y vemos qué pinta Porque yo sé que Ahora que va pa'l gym Ese culo le explota Su novio no la valoró Porque era medio idiota Fuma y se pone loca Su amiguita trae la gota Pa' que no se le vea la nota El turco al corte Y que las mechas se reborden Ey Que Rosario para el mundo Mándale flow Dale, dale, dale Flow BR Este crá Mel que se pone la gorra para atrás Y en la cama te hace la blan Ey Ahora está más linda La nena ahora está distinta Se preparó Se lució Buena pinta La seguí Porque vi lo que subió en linta Una foto Mostrando Ahora que va pa'l gym Ese culo le explota Su novio no la valoró Porque era medio idiota Fuma y se pone loca Su amiguita trae la gota Pa' que no se le vea la nota Ahora que va pa'l gym Ese culo le explota Su novio no la valoró Porque era medio idiota Fuma y se pone loca Su amiguita trae la gota Pa' que no se le vea la nota Dice Cada una de las chicas La casada y la soltera Las quiero ver bajando Hasta el piso su cadera Que tu novio no se entera Mami Que tu novio no se entera Dice, dice, dice Cada una de las chicas La casada y la soltera La quiero ver bajando Para el piso su cadera Que tu novio no se entera Mami Que tu novio no se entera Dice, dice, dice Uy, mami, es que ahora Estás más linda Pásame tu número Pásame tu insta Vení con tu amiga Y vemos qué pinta Porque yo sé que Su novio no la valoró Y conmigo ya se fue Ahora dice que quiere verme De lunes a jueves El fin de celo guarda Mami Se pone esa falda Que resalta Porque se le ve bien Una dice que es casada Pero sé que es infiel La otra está soltera Y esa me gusta también Lo que tienen encomulado Es que suena berre Y lo mueven bien Como él dice Cada una de las chicas La casada y la soltera La quiero ver bajando Para el piso su cadera Que tu novio no se entera Mami Que tu novio no se entera Dice, dice, dice Uy, mami, es que ahora Estás más linda Pásame tu número Pásame tu insta Vení con tu amiga Y vemos qué pinta Porque yo sé que Ahora que va pa'l gym Ese culo le explota Su novio no la valoró Porque era medio idiota Tu ma' y se pone loca Su amiguita trae la gota Pa' que no se le vea la nota El turco al corte Y que las mechas se reporten Ey Que Rosario para el mundo Mándale flow Dale, dale, dale Flow BR Este es crámen El que se pone la gorra para atrás Y en la cama está hacer la blan Ey Ahora está más linda La nena ahora está distinta Se preparó Se lució Buena pinta La seguí porque vi lo que subió en linta Una foto mostrando Ahora que va pa'l gym Ese culo le explota Su novio no la valoró Porque era medio idiota Tu ma' y se pone loca Su amiguita trae la gota Pa' que no se le vea la nota Ahora que va pa'l gym Ese culo le explota Su novio no la valoró Porque era medio idiota Tu ma' y se pone loca Su amiguita trae la gota Pa' que no se le vea la nota Dice Cada una de las chicas La casada y la soltera Las quiero ver bajando Hasta el piso Su cadera Que tu novio no se entera Mami Que tu novio no se entera Dice, dice, dice Cada una de las chicas La casada y la soltera La quiero ver bajando Para el piso Su cadera Que tu novio no se entera Mami Que tu novio no se entera Dice, dice, dice Uy, mami Es que ahora está más linda Pásame tu número Pásame tu insta Vení con tu amiga Y vemos qué pinta Porque yo sé que Su novio no la valoró Y conmigo ya se fue Ahora dice que quiere verme De lunes a jueves El fin de ese lo guarda Mami Se pone esa falda Que resalta porque Se le ve bien Una dice que es casada Pero sé que es infiel La otra está soltera Y esa me gusta también Lo que tienen encomulado Es que suena berre Y lo mueven bien Como él dice Cada una de las chicas La casada y la soltera La quiero ver bajando Para el piso Su cadera Que tu novio no se entera Mami Que tu novio no se entera Dice, dice, dice Uy, mami Es que ahora está más linda Pásame tu número Pásame tu insta Vení con tu amiga Y vemos qué pinta Porque yo sé que Ahora que va pa'l gym Ese culo le explota Su novio no la valoró Porque era medio idiota Puma y se pone loca Su amiguita trae la gota Pa' que no se le vea la nota El turco al corte Y que las mechas se reporten Ey Que Rosario para el mundo Mándale flow Dale, dale, dale Flow BR Este es crá Me hay que se pone la gorra Para atrás Y en la cama Hasta hacer la plan Ey Ahora está más linda La nena ahora está distinta Se preparó Se lució Buena pinta La seguí Porque vi lo que subió Al linta Una foto Mostrando Ahora que va pa'l gym Ese culo le explota Su novio no la valoró Porque era medio idiota Puma y se pone loca Su amiguita trae la gota Pa' que no se le vea la nota Ahora que va pa'l gym Ese culo le explota Su novio no la valoró Porque era medio idiota Puma y se pone loca Su amiguita trae la gota Pa' que no se le vea la nota Dice Cada una de las chicas La casada y la soltera Las quiero ver bajando Hasta el piso su cadera Que tu novio no se entera Mami Que tu novio no se entera Dice, dice, dice Cada una de las chicas La casada y la soltera La quiero ver bajando Para el piso su cadera Que tu novio no se entera Mami Que tu novio no se entera Dice, dice, dice Uy, mami Es que ahora estás más linda Pásame tu número Pásame tu insta Vení con tu amiga Y vemos qué pinta Porque yo sé que Tu novio no la valoró Y conmigo ya se fue Ahora dice que quiere verme De lunes a jueves El fin de se lo guarda Mami Se pone esa falda Que resalta Porque se le ve bien Una dice que es casada Pero sé que es infiel La otra está soltera Y esa me gusta también Lo que tienen encomulado Es que suena berre Y lo mueven bien Como es, dice Cada una de las chicas La casada y la soltera La quiero ver bajando Para el piso su cadera Que tu novio no se entera Que tu novio no se entera Dice, dice, dice Uy, mami Es que ahora estás más linda Pásame tu número Pásame tu insta Vení con tu amiga Y vemos qué pinta Porque yo sé que Ahora que va pa'l gym Ese culo le explota Su novio no la valoró Porque era medio idiota Puma y se pone loca Su amiguita trae la gota Pa' que no se le vea la nota El turco al corte Y que las mechas se reborden Ey Que Rosario para el mundo Mándale flow Dale, dale, dale Flow BR Este crá Me hay que se pone la gorra para atrás Y en la cama está haciendo la blan Ey Ahora está más linda La nena ahora está distinta Se preparó Se lució Buena pinta La seguí Porque vi lo que subió en linta Una foto mostrando Ahora que va pa'l gym Ese culo le explota Su novio no la valoró Porque era medio idiota Puma y se pone loca Su amiguita trae la gota Pa' que no se le vea la nota Ahora que va pa'l gym Ese culo le explota Su novio no la valoró Porque era medio idiota Puma y se pone loca Su amiguita trae la gota Pa' que no se le vea la nota Dice Cada una de las chicas La casada y la soltera Las quiero ver bajando Hasta el piso su cadera Que tu novio no se entera Mami Que tu novio no se entera Dice, dice, dice Cada una de las chicas La casada y la soltera La quiero ver bajando Para el piso su cadera Que tu novio no se entera Mami Que tu novio no se entera Dice, dice, dice Uy, mami es que ahora Estás más linda Pásame tu número Pásame tu insta Vení con tu amiga Y vemos que pinta Porque yo sé que Su novio no la valoró Y conmigo ya se fue Ahora dice que quiere verme De lunes a jueves El fin de celo guarda Mami Se pone esa falda Que resalta Porque se le ve bien Una dice que es casada Pero sé que es infiel La otra está soltera Y esa me gusta también Lo que tienen encomulado Es que suena berre Y lo mueven bien Como es Dice Cada una de las chicas La casada y la soltera La quiero ver bajando Para el piso su cadera Que tu novio no se entera Mami Que tu novio no se entera Dice, dice, dice Uy, mami es que ahora Estás más linda Pásame tu número Pásame tu insta Vení con tu amiga Y vemos que pinta Porque yo sé que Ahora que va pa'l gym Ese culo le explota Su novio no la valoró Porque era medio idiota Puma y se pone loca Su amiguita trae la gota Pa' que no se le vea la nota El turco al corte Y que las mechas se reporten Ey Que Rosario para el mundo Mándale flow Dale, dale, dale Flow BR Este crámen El que se pone la gorra Para atrás Y en la cama Te hace la blan Ey Ahora está más linda La nena ahora está distinta Se preparó Se lució Buena pinta La seguí Porque vi Lo que subió el linta Una foto Mostrando Ahora que va pa'l gym Ese culo le explota Su novio no la valoró Porque era medio idiota Puma y se pone loca Su amiguita trae la gota Pa' que no se le vea la nota Ahora que va pa'l gym Ese culo le explota Su novio no la valoró Porque era medio idiota Puma y se pone loca Su amiguita trae la gota Pa' que no se le vea la nota Dice Cada una de las chicas La casada y la soltera Las quiero ver bajando Hasta el piso su cadera Que tu novio no se entera Mami Que tu novio no se entera Dice, dice, dice Cada una de las chicas La casada y la soltera La quiero ver bajando Para el piso su cadera Que tu novio no se entera Mami Que tu novio no se entera Dice, dice, dice Uy, mami, es que ahora estás más linda Pásame tu número Pásame tu insta Vení con tu amiga Y vemos qué pinta Porque yo sé que Su novio no la valoró Y conmigo ya se fue Ahora dice que quiere verme De lunes a jueves El fin de se lo guarda Mami Se pone esa falda Que resalta Porque se le ve bien Una dice que es casada Pero sé que es infiel La otra está soltera Y esa me gusta también Lo que tienen encomulado Es que suena berre Y lo mueven bien Como es Dice Cada una de las chicas La casada y la soltera La quiero ver bajando Para el piso su cadera Que tu novio no se entera Mami Que tu novio no se entera Dice, dice, dice Uy, mami Es que ahora estás más linda Pásame tu número Pásame tu insta Vení con tu amiga Y vemos qué pinta Porque yo sé que Ahora que va pa'l gym Ese culo le explota Su novio no la valoró Porque era medio idiota Puma y se pone loca Su amiguita trae la gota Pa' que no se le vea la nota El turco al corte Y que las mechas se reporten Ey Que Rosario para el mundo Mándale flow Dale, dale, dale Flow BR Este es gran El que se pone en la gorra Para atrás Y en la cama Hasta hacer la blan Ey